Información importante tiene la caja de compensación familiar de Barranca Bermeja Cafaba para sus afiliados respecto del pago de la cuota monetaria. Hasta el 30 de abril se realizó el pago a través de las tarjetas Débito Plus. Ahora presten mucha atención pues los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio será una jornada especial para aperturar su cuenta transfer. Metodología exclusiva para el pago del subsidio monetario en Cafaba. Luego de cinco meses en la campaña de sensibilización para que nuestros afiliados que aún mantienen la modalidad de pago Débito Plus para el cobro del subsidio monetario, queremos ratificarle a todos nuestros trabajadores afiliados que el pasado 30 de abril esta modalidad fue cerrada. Es por esto que los trabajadores que al día de hoy no tengan su cuenta transfer. Aval, que es la nueva modalidad de pago de la cuota monetaria, no recibirán la cuota monetaria. Estaremos realizando la apertura a los trabajadores que aún no cuentan con esta modalidad. Es muy importante que sepan que ya tenemos 18.500 trabajadores que están disfrutando de la experiencia de recibir el subsidio familiar a través de la modalidad transfer. Aval, es una cuenta electrónica que tiene muchas bondades y beneficios. Y los que están interesados en viajar y pasar un día lleno de diversión, Cafaba ofrece sus pasadías a lugares turísticos de Santander y el Magdalena Medio. Panachi, Hacienda Nápoles, Club El Portal, Parque Chicamocha, Menzulí, son algunos de los destinos subsidiados por Cafaba. La categoría A paga 55.000 pesos y la categoría B, 64.000 pesos. Estos planes turísticos que estamos desarrollando a manera de pasadías buscan beneficiar a nuestros afiliados en categorías A y B, quienes reciben un beneficio por este proceso mismo de afiliación con ingresos inferiores y que pues obviamente posibilitan que la caja les brinde un subsidio representativo. Muy importante que nuestros afiliados quienes nos escuchan y nos ven en esos momentos puedan acercarse a su área de recreación, deporte y turismo en Cafaba y pregunten por esos pasadías. ¿Pasadías a dónde? En Santander. Para más información comuníquese al 622-2810 extensión 253 o también al teléfono 621-2640. Cafaba es bienestar para todos.